¡Bienvenidos a Gona in Life! De hecho os avisé por Twitter y me crucé con algunos de vosotros así que un saludo Y para los que no estuvisteis no os preocupéis chicos Yo os traigo un pequeño resumen y mis pálpitos sobre todas las cosas que estuve haciendo Así que ¡Vamos al lío! El primer juego al que fui directamente nada más entrar fue a probar Monster Hunter 4 Ultimate Juegazo para 3DS increíble, soy muy fan de la saga Esto seguro que algunos de vosotros no lo sabéis Y la verdad que los pálpitos que me dieron de probarlo fue increíble De hecho en la misma zona había varias 3DS conectadas en multijugador Y lo estuve probando con más gente online y Dios, o sea, me encantó Es como el Monster Hunter 3 que era el último que había salido Pero como muchísimo más mejorado, esa es la sensación que me dio Y la verdad que me gustó muchísimo Ya que estaba por la zona de Nintendo me di una vuelta y me encontré Una estatua gigante, sí, de cualquier cosa, ¿no? De desdentado El dragón de cómo entrenar a tu dragón, increíble De una estatua, pero era súper gigante Con un tamaño espectacular Y la verdad que me quedé realmente alucinado No me pude ir de esa zona hasta que le toqué la cara desdentado Porque, no sé, si es realmente de ese tamaño O sea, como yo me lo imagino en las pelis es más pequeño Pero si realmente es de ese tamaño Sería un dragón realmente increíble Y eso que se supone que es un dragón pequeño En la zona de Nintendo me encontré la espada y el escudo de Link O sea, increíbles Molaban mogollón Incluso se podían coger y sacar de esa zona que estáis viendo Y además también había una estatua a tamaño natural De lo que es el personaje Y era súper alto Cómo no, siempre en este tipo de eventos, chicos Hay cochazos Yo algún día estoy soñando Estoy soñando bastante Pero algún día me gustaría tener un cochazo de esos en el garaje Eso significa que las cosas yo creo que me han ido bien Pero en el stand, había un stand de Drive Club El cual estuve jugando porque tenía unas sillas súper guays para jugar Y había un cochazo impresionante Me quedé muy loco Y es una cosa que me llama mucho la atención de los eventos Los cochazos y esas cosas No me quise parar mucho Pero he de confesaros que me eché un par de partidas A parte de Philharline Que estaba todo el mundo jugando Y la verdad que me moló bastante también En la zona de Playstation había un huevo gigante de Alien Increíble O sea, daba mal rollo ya solo eso de Alien Isolation El juego este de terror que sacaron hace poquito Que de hecho yo lo estuve probando Y me acojoné muchísimo Os lo comenté por Twitter Porque da una angustia al juego Realmente No es todo el rato que haya sustos y tal Sino la ambientación ahí te mete Y yo que sé, no sé Es impresionante Yo tenía que hacer pausas mientras iba jugando Porque el juego me impresionó un montón Y los aliens Oye No son guapos Dan mal rollo ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Una cosa que me sorprendió Y que no me esperaba para nada Fue encontrarme con este muñeco Increíble Una estatua hecha, no sé Yo creo que de cartón de Goku Impresionante Pero a un nivel de detalle increíble Tenía hasta la ropa Cortada y destruida Como si estuviera en una batalla Goku Increíble No me lo esperaba la verdad Pero había algún jueguecito por ahí Para probar de Dragon Ball Y Dios Una pasada En el evento Me pasé por una zona En la cual había un montón de gente Jugando Destiny Y no solo había una zona para jugar Sino que también había una moto A tamaño real Uno de los vehículos Que más se utiliza en Destiny Que se llama Colibri Una moto futurista Para la gente que no haya jugado mucho al juego A tamaño real Con un nivel de detalle impresionante De hecho tenía los paneles con luces Y te podías montar Para echarte una foto en esa zona Fue increíble Y la verdad que también aproveché el momento Chicos Ese tipo de oportunidades No hay que dejarlas escapar Para echarme una foto Porque de verdad que me moló Y me impresionó el tamaño también De todo el cacharro ahí Un juego también que tenía bastantes ganas De probar Y que probé Fue Dragon Age Inquisition No pude grabar mucho de la zona Porque es como ultra secreto Pero la verdad que el juego Tiene una pinta bastante chula De acción así medieval De esto típico de rol Con unos gráficos bastante chulos Y suelo decir que el sistema De manejo de personajes Y eso está muy bien Muy cerca de la zona Donde estaba Dragon Age Inquisition Habían unos puestos para probar Kingdom Hearts 2 en HD Increíble como se ve el juego Pero además Tenían la llave espada Para poder echarte fotos con ella No os digo más Que yo me eché un par de fotos Porque me pareció increíble Como mola la llave espada Ojo porque Parece que no pesa Pero sí que pesa Es una llave ¡Ey! Espada y llave Dando una vuelta Me encontré con lo que yo pensaba Que era una nave espacial De lejos Me acerqué y resulta Que era un simulador de carreras De conducción Realmente impresionante Pero en serio Parecía una nave espacial De hecho No sé O sea La nave se abría Se cerraba Y empezaba a moverse Ahí en plan raro Yo si Si no hubieran letras Que dijeran que eso era Un simulador de carreras Yo me pensaba Que eso iba a despegar Y todo Increíble Un juego que tenía también Muchísimas ganas de probar Era Sunset Overdrive Un juego Que me recuerda mucho A ese tipo de juego Que a mí me gusta Que es de tipo Infección De zombies y tal Pero con muchísimo cachondeo Estilo muy de cómic De hecho Disparabas un arma Por ejemplo explosiva Y salía el típico boom ¿No? Del cómic Y eso me mola Ese rollo Y además era un juego Como muy rápido Estoy seguro Que cuando salga Me lo pillaré Porque me gustó Me gustó bastante Mira que vi Muchísima gente jugando En el evento Pero me sorprendió Un montonazo Cuatro tíos Que estaban jugando A Super Smash Bros En una pantalla gigante De verdad O sea Vaya vicios Se metieron Y vaya peleas Que me quedé un rato Viendo y todo O sea Increíble Hablando de juegazos Que estuve probando The Order Increíble Os voy a contar La anécdota Que me pasó Cuando lo estuve probando Solo deciros Que el juego Tiene una buena Pinta Resulta que cuando Entré a jugar El juego Empezaba con una cinemática Yo lo estaba viendo Ahí con unos gráficos Pero impresionantes De la cinemática Y resulta que En determinado momento En la cinemática Los que son los personajes Se quedaron parados Y yo me quedé como Pero ¿Qué está pasando? De repente le di al mando Y resulta que ya estaba jugando O sea Los gráficos de la cinemática Los gráficos del juego No cambiaron Me quedé muy Muy alucinado con eso Y me parece una anécdota bestial Dos juegos que también Me gustaron muchísimo Que estuve probando Fueron Death Island 2 El 1 ya me gustó muchísimo Pero es que el 2 Se ve visualmente Mucho más guay Y además hay como Muchísima más variedad De armas Y eso me flipó bastante Y otro juego Que está bastante cerquita Del Death Island 2 Fue un juego Que se llamaba Bloodborne Que yo no tenía La intención de probarlo Pero cuando lo vi Lo probé Y me quedé un poco alucinado Porque me gustó bastante Bastante parecido Me dio un poco La sensación De estar jugando A Dark Souls Tiene un sistema De combate Y una esencia así De la temática O lo que sea No sé Pero me recordó mucho A Dark Souls Que es una saga Que también me mola mucho Tuve que probarlo Assassin's Creed Unity También lo probé Estaba ahí Increíble El puesto que contaron El puesto que contaron Al lado de la zona De Assassin's Creed Unity Que había una guillotina Y una estatua gigante Impresionante Me gustó muchísimo Y además deciros Que lo que estuve probando Uff O sea Una pasada de juego Muy llamativo Y sobre todo Desde que sacaron Los trailers y tal Tenía muchísimas ganas De ver como se movía Y tal Por el tema Del cooperativo multijugador Que me parece Lo más llamativo del juego Y por último Os voy a hablar De The Witcher 3 El juego que no pude probar En Madrid Games Week Me quedé con las ganas De probarlo No pude porque En determinado momento Cuando fui a jugar Resulta que había Un fallo técnico O algo así Y lo cerraron Durante un tiempo Y luego cuando volví Había tanta gente Que no pude jugarlo Me quedé con las ganas Porque la verdad Que es un juego Que también me llama mucho De los vídeos que he visto así De las noticias Que van dando poquito a poco Si que me llama la atención Y Dios Que rabia no poder probarlo Y esto ha sido todo El pequeño resumen De lo que estuve haciendo En la Madrid Games Week No todo Porque también me estuve pasando A ver algunos indies Había compañías pequeñitas Enseñando juegos Y me gustaron también un montón Lo único que eran Como puestos Donde había gente y tal Y no había mucho que grabar Pero la verdad Que algunos indies también De Madrid Games Week Me gustaron muchísimo Y espero como no Que hayáis disfrutado De estos pequeños momentos Estas experiencias De la Madrid Games Week Conmigo Si os ha gustado Ya sabéis Como siempre Podéis dejar vuestro like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás